¿Qué onda, terrarianos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al quinto episodio de Terraria para Android y también para iOS funciona. Bueno, el episodio de hoy me gustaría intentar enfrentar al ojo de Cthulhu, la verdad, pero para esto necesitaría, pues como lo comentábamos en el episodio anterior, que por cierto, debo pedir una... ¡Ay mamá! Una enorme disculpa porque, bueno, creo que ya lo había comentado. De hecho, creo que ya había pedido una disculpa, pero quiero hacerlo de nuevo, puesto que los videos no se pudieron grabar en 60 cuadros como se está haciendo ahora, porque no sé por qué de repente se desconfigura y la verdad es que no me había percatado yo de esto. Yo pensaba que estaba configurado tal cual como lo había dejado, pero resulta que se estaba grabando a 30 cuadros, no a 60 como regularmente lo hago. Así que bueno, a ver... ¡Ay loco! Ese no es, ese es con esta. Así que bueno, en Meteorito, pues ya saben que tenemos la armadura completa, la obsidiana la perdimos toda, cosa que sí fue una tremenda y reverenda putada, pero es lo que hay. Entonces, bueno, Meteorito no nos dejamos nadita, nadita. Tenemos solamente 20... ¿Cómo se llaman estos? 20 lingotes. Y necesitamos también obsidiana, pero la obsidiana ya iremos fuera de cámaras tal vez o en algún otro episodio. En este episodio lo que realmente me interesa es ir a destruir otro Orbe, a ver si logramos hacer que caiga otro Meteorito. Mira, ah, el Mercador Ambulante se ha ido. Yo pensé que había llegado, pero sí, claro, se está haciendo de noche. No sé cómo va a llegar. Entonces, bueno, necesitamos más que nada ahorita bombas para poder destruir, pues, lo que sería la piedra esta, ¿no? La piedra del ébano, si no me equivoco. A ver, vale, a ver si la atinamos. Bien, a la primera le atinamos. ¿Cómo que no tengo dinero suficiente si en la hucha tengo 5 monedas? Aquí no funciona igual que en la PC, con los ahorros y todo eso. Bueno, o sea, da igual, ¿eh? Puedo subir por una moneda al menos, pero... Pero no me jodas, tío, que me estás haciendo perder bastante tiempo. Eh, vamos a... No puedo seleccionar aquí solamente una, ¿vale? Vamos a agarrar las monedas de plata solamente. Supongo que con esto nos debería de alcanzar al menos para unas 8. Debería. A ver, denme un segundo. Sí, vale, 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 perfecto. Pensé que... Es que pensé que era un mensaje y es bastante tarde como para que alguien me hable, pero no, es de Clash. No, loco, no le atiné. A ver, vamos a ver. Con ustedes el... Con ustedes el desmadre, chavo. Vamos a comprarle esto. ¿Cuánto cuestan 3 de plata? Vale. Podemos comprar unas 8. 9, 10, vale. Con 10 me debería de alcanzar. Bien, bien, bien. De paso me las voy a hacer... Pegajosas. Con estas debería de llegarme, ¿eh? Y a ver, vamos a dejar esto por acá. Uy, el inventario, ¿eh? No había visto. Está saturado. Vale, hago un pequeño recorte, chicos. Tengo que limpiar esto. Lo siento. Y vuelvo en breve. Ok, vale. Tenemos ya el inventario liberado. Les voy a mostrar. Denme un segundo. Entonces, bueno. La idea ahorita es ir de nueva cuenta a la corrupción. Intentar no morir, principalmente porque es de noche y puede que sea complicado. Y ver si podemos... O sea, vamos a poder romper otro orbe. Y ver si de esta manera logramos hacer que... ¿Cómo decirlo? Que caiga otro meteorito. No estoy seguro que pueda funcionar, la verdad. Pero espero que sí, espero que sí. Necesitamos la pistola esta urgentemente. A ver, de hecho, aquí me equivoqué. Necesito agarrar vuelo, correr. Para poder pasar hasta el otro lado sin problemas. Bien. Ok, perfecto. Pensé que me iba hasta abajo, ¿eh? De verdad, les juro que pensé que me iba hasta abajo. Vale, aquí los frames bajan. No, no, no. Se mantienen bien estables. Entonces, bueno. Vamos a ver si podemos romper el orbe de acá. Me vendría bastante bien. Y ver si podemos eliminar a unos cuantos de Boraalmas, ¿eh? Vale. ¡Ostras! Ahí está, ahí está. Vale, perfecto. Esto va a estar complicado, ¿vale? No sé si me alcancen las bombas. Porque realmente no quitan mucho. Y no, si lo correcto sería ir hacia abajo, ¿no? Creo que está mejor ir hacia abajo, la verdad. A ver, denme un segundo. A ver si puedo subir, mejor dicho. Vale, bien ahí. Por aquí debería estar más fácil bajar. La verdad, no estoy seguro. Si no, pues tendremos que regresar a casa por más bombas. Traigo cinco todavía en el inventario. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale. 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 Bien ahí. Me concentro demasiado. Lo siento si dejo de hablar en algún momento. Pero es que todavía se me complican los controles, ¿sabes? Vale. Bien ahí. Con que lleguemos al orbe me basta, ¿eh? No necesito romperlo con las mismas bombas, ya que traemos martillo. Con ese debería bastar. No, casi. Vale. Con ese sí que se pudo. Y a ver qué arma nos deja en esta ocasión, ¿eh? A ver, un segundo. Vale. Bien ahí. Perfecto. Una monedita de plata, ¿eh? Y 39 de cobre. Nos viene bien. Bien. El eco de los alaridos suena por todas partes. Y no nos dejó nada. ¿En serio? Oh, ya lo agarramos. No estoy seguro. Ah, sí. Nos dejó el flagelo, ¿vale? Flagelo con bola de... ¿Qué? Desagradable. Me lo voy a poner en lugar del... ¿Cómo se llama? Del... Boomerang. Vale. Entonces, bueno. Hay una posible... Una pequeña posibilidad, mejor dicho, de que caiga otro meteorito. Espero yo que sea así. Porque, bueno, no me quería esperar a que me comentaran ustedes al respecto lo que les pregunté. En el episodio anterior, puesto que todavía no lo subo, de hecho, tenía muchas ganas de grabar. Por eso no me quise esperar. Y decidí hacerlo. Pero, bueno, supongo que tendré que hacerlo en una encuesta para ver qué opinan ustedes. En este episodio, como ya comentamos, quería eliminar al ojo de Cthulhu. Pero, en dado caso de que no se pueda, que es lo más probable, no sé, me gustaría... ¿Qué se podría hacer? Realmente no se podría hacer mucho. El episodio anterior, pues, nos enfrentamos a la invasión Goblin. Por lo cual, el objetivo de este episodio va a ser encontrar a Goblin Manitas. Para esto, pues, necesitamos minar bastante. Ya lo sabemos. Así que es lo que vamos a hacer, chiquillas y chiquillos. A ver, denme un segundo. ¿Puedo cambiarlo desde aquí? Oh, sí, sí, se puede. Pues, perfecto, eh. Por mí, perfecto. Esto lo pasamos para acá y listo. Así que, bueno, chicos, pues, vamos a darle duro a la minada. Supongo que haremos bastantes recortes. Sí sea buena opción usar las balas. Pero ya las estoy usando. Así que, bueno, voy a ponerme el flagelo mejor. Pues, va a estar chido. Porque aparte de correr rápido, vamos a poder, este... Pues, aparte de correr rápido, vamos a poder flotar, se le podría decir. ¿O cómo lo llamarían ustedes? No estoy seguro. Donde sería segurísimo encontrar a Goblin Manitas es en la mazmorra. Pero no estoy seguro de querer ir a la mazmorra, al menos ahorita. Principalmente porque no hemos destruido a... Pues, al guardián, ¿no? A Skeletron, sobre todo. No le hemos liberado de la maldición al pobre ancianete. A ver, vale, vamos con calma. Pues tenemos un buen daño, la verdad. Vamos a usar bombas para bajar por aquí. A ver si encontramos algo interesante por abajo. No parece haber nada, ¿ok? Por lo cual, vamos a pasar de este lugar y vamos a ir hacia la izquierda. Que parece haber algo, ¿eh? No sé ustedes, pero parece haber algo. Sí, mira, sí hay algo. Voy a agarrar más bombas. Las voy a tener a la mano, por cierto. Y pues vamos a darle. Supongo que haré un recorte, chiquillos, para que no se les haga tan tedioso y aburrido estar viendo todo esto. Mira, platino. El platino, en parte, me viene bien. Vale, estamos llegando a una casita. Vamos a ver qué contiene. Espero que tenga algo interesante. Otro invocador del ojo me vendría bien, ¿sabes? Por si a la primera no podemos. Oh, mira, este boomerang hace más daño. Tiene 15, ¿eh? O sea, me gusta. Me gusta lo que veo a simple vista. La poción de tiro con arco también me interesa. Así que, bueno, vamos a recoger todo de paso. ¿Y cuánto tiene esta? No me acuerdo. Tiene 16. No, tiene más daño este. Me quedo con este, definitivamente. Y, pues, no hemos tenido la suerte de encontrarnos a Goblin Manitas aún. Pero seguimos, ¿eh? Seguimos en ello. No nos vamos a rendir hasta encontrar a este vato. Digo, ya regresé del primer recorte. No es como que, ah, regresé para volver a irme. Pero, uy, 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 uy. No vi eso, ¿eh? Se los juro que no vi eso. A ver, vamos a quitarlo. Vale, viene ahí. Perfecto. Ahora sí que puedo subir. Es que quita bastante, ¿eh? ¡No, loco! ¡Uh! ¡Ah! ¡Lol, güey! No me quitó mucho, pero... Si hubiera tenido... Todavía, o sea, si no hubiera tenido los corazones que tengo actualmente, hubiéramos estado más que muertísimos, ¿sabes? Creo que esta es mi segunda canción favorita. O sea, la primera es la de la selva. La de la jungla, mejor dicho. La segunda es esta. Definitivamente, me encanta. A ver, vamos a utilizar esto. Vale, bien ahí. Sentí miedo por un segundo. Pensé que me caía, ¿eh? Esto me sirve porque... Mira. ¡Ah, loco! Aquí es donde conseguí la obsidiana. ¿Esto lo quité? Sí, LOL. Entonces, no se guardó. Es que eso lo hice en el celular. Pasé mi cuenta al celular de la PC. Y supuse que se guardaría en la nube. Ah, entonces eso fue lo que pasó. Ok, ok. Ahora todo tiene sentido. Vale, vamos a tirar más agua. Tengo siete bombas, ¿eh? O sea, la obsidiana me la puedo llevar sin problemas. Vamos a tirarla de este lado. Porque entre más obsidiana tengamos, mucho mejor, ¿eh? Mira, ahí van cinco de obsidiana. Por acá tenemos un poco más. Otra siete. Digo, no está mal, ¿eh? La verdad no está nada mal. Me encanta esa canción, te lo juro. Le tuve que bajar el volumen al juego porque de verdad que estaba brutalmente fuerte. No sé si lo escuchen bien. Espero yo que sí. Ah, se me acabaron las bombas, ¿eh? Pero no está mal. Cuarenta y ocho de obsidiana no está mal. Anteriormente las que había conseguido eran cincuenta y cinco. Era más, pero pues traía más bombas. Así que, bueno, tampoco. No, loco, esto es en serio. A ver, vamos a quitar esa placa de presión. Porque ya cómo molestan, ¿eh? Cómo molestan. Tenemos lingote de oro, lo cual nos viene bien. De cierta forma, las pociones de espinas me encantan, ¿eh? Me vienen de maravilla, pero las voy a conservar. Flechas que son flechas de bufón, ¿vale? También esas las voy a guardar. Y la caña para respirar, pues esa supongo que la podremos vender. Porque a mí no me interesa en absoluto realmente. Y ya no tenemos espacio, ojo. Vale, vamos a tirar esto. Esto. ¿Qué otra cosa podríamos tirar? La estatua me interesa para decorar. Mira, vamos a tirar esto. Tenemos noventa y nueve acá y la verdad es que nos quita espacio. Lo que sí me interesa es goblin manitas, chavos. No, no puede ser otra vez. Bravo. Bravísimo. Bravísimo. Mira las moneditas de plata que habíamos conseguido. Las hemos perdido, loco. Ya está. Vamos a hacer un recorte de nuevo, chicos. Voy a aprovechar que me regresaron a casa para guardar todo lo innecesario. Para liberar más espacio. Porque la búsqueda de goblin manitas sigue, ¿eh? No para. ¿Sientes que una presencia maligna te observa? ¡Lol, wey! ¿Sientes que una presencia maligna te observa? O sea, yo vengo a buscar a goblin manitas y me salen con esto. No puede ser posible. De verdad te lo digo, ¿eh? No puede ser posible. Uf, uf, uf. A ver, vamos a ver. No tengo nada para él, la verdad. No tengo nada para el ojo de Cthulhu. ¿Qué puedo utilizar? O sea, me va a matar. Segurísimo. Estoy 100% seguro de ello. Pero al menos el intento debemos hacerlo, ¿no? Vamos a ver si puedo comprarle unas cuantas balas más. No, loco. No me dio ni tiempo. No me dio ni tiempo. Qué triste. A ver. Concentración 1000, tío. ¿Pero por qué no apunta hacia abajo? ¿Le estoy dando hacia abajo? ¿Creen que sea buena opción con el flagelo intentarlo para los ojos? Pues creo que le hacemos buen daño con el flagelo, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo que podemos. Ojo que podemos. No sé si nos va a alcanzar el tiempo. Porque ya saben que aquí se hace de día más rápido, me parece. O es idea mía, no sé. Pero me parece que se hace de día más rápido. No sé si me parece que se hace de día más rápido. Vale. ¡Ostras, que podemos, tío! ¡Ostras, que podemos, tío! Ojo, que casi le cae la estrella en la cabeza, ¿eh? Ojo, ojo que podemos, tío. No nos quita mucho, ¿eh? La verdad no nos quita mucho, no sé si sea por la armadura, pero no nos quita casi nada. ¿Cómo que sí me dio si traté de esquivarlo? Se va a hacer de día, ¿no? ¡Ole! ¡Lol! Lo matamos, loco, ¿eh? Lo matamos. ¡Hombre, tío! No me lo puedo creer. No puedo creer que lo hayamos matado con el flagelo. Digo, es que es una buena arma, pero, puta, casi no tenemos armor. Tiene 16 de daño. No cabe duda que los jefes, al menos aquí en Android, siento que son mucho más fáciles. Porque tampoco nos quitaba casi nada. Debo iluminar toda esta área, de hecho, no tenía pensado hacerlo, pero bueno, ya está. Vamos a tener que dejarlo de Goblin Manitas para el próximo episodio. Fue un video corto, yo lo sé, chicos, pero bueno, fuimos directos y concisos. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, agradecería que dejaras tu me gusta y que lo puedas compartir con tus amigos terrarianos. Otra cosa, no te olvides que tenemos un servidor de Discord que agradecería bastante que te unieras. Ya somos casi 60, loco, está bastante bueno. A veces nos podemos aplaticar todos. Bueno, no todos, obviamente, no coincidimos a veces en los horarios y todo eso. Algunos tienen cosas que hacer, pero pues los pocos que llegamos a estar, hemos llegado a estar hasta incluso 15 en línea y la verdad es que se pone bueno el desmadre. Así que bueno, si te quieres unir, te dejo enlace en la descripción de este video y en el primer comentario. Por mi parte, pues es todo. Espero que de verdad lo hayas disfrutado y que te haya gustado sobre todo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias.